¡Joder! El fin de Story Software 3 significa el inicio de Poppy Playtime 4. Sí, os aseguro que este capítulo 4 va a salir antes que los demás. Ya os enseñé en otros vídeos que Mob Games había contratado trabajadores que se centraban exclusivamente en el capítulo 4. Actualmente, Project Playtime no está siendo su objetivo número 1, está aparcado a un lado. Y esto nos hace muy felices, ¿por qué? Porque en 2025 sin duda tendremos Poppy 4. Y a lo que habéis venido todos, ¿cuándo os saldrá el tráiler? Pues os pongo en contexto. El fin de The Story Software 3 es el inicio de todo lo que se viene, trailer, teaser, todo del capítulo 4. Ya sabemos que muchos habéis estado enganchados a los vídeos de The Story Software, donde ya os hemos contado toda la historia de Poppy Playtime desde el primer capítulo hasta ahora. Pero todo lo bueno llega a su fin. ¿Y qué significa eso? Que es hora de dar paso a un nuevo comienzo. Pero antes de continuar debemos empezar por donde todo comenzó, Poppy Playtime 1. Donde ya descubrimos los oscuros secretos de la fábrica. Luego vino Poppy Playtime 2, que nos trajo más misterios y mucho susto. Y por fin, Poppy Playtime 3, con Capnap, nos dejó la boca completamente abierta. Y es increíble pensar que ya estamos a punto de entrar en el capítulo 4. Y ya digo, este capítulo 4 va a salir en 2025 sin ninguna duda. ¿Quién está más emocionado que yo? Y además, con la finalización de The Story Software, se viene algo increíble. El ARG del capítulo 4. ¿Os acordáis de lo increíble que fue el ARG del capítulo 2 y 3? Que no paraban de enseñarnos cosas, acertijos, pistas, misterios, que nos hicieron rompernos la cabeza. Pues el ARG del capítulo 4 va a ser todavía más grande. Y que sabemos de la fecha clave que hemos visto en este último vídeo, 30 de septiembre. ¿Algo se viene el 30 de septiembre? ¿Qué será? ¿Un tráiler? ¿Un teaser? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sé es que a partir de hoy, como ya hemos finalizado los vídeos de The Story Software, poco a poco nos van a ir mostrando trailers o teasers. Así que el día 30, estad muy atentos, porque seguramente tendremos nuevo pequeño trailer. Mínimo, antes de la salida del capítulo 4, vamos a tener 3 trailers o teaser trailers. Y por último, será lo que suelen mostrar el gameplay trailer. ¿Y tú? ¿Qué esperas encontrar? Pero sobre todo, no seas perro, sé lobo y únete a la manada del señor lobo.